Bueno, ya me bañé, ya está, ya hice la valija, todo, ya quedé acá, la valijita chiquita Y bueno, voy a ir a comprar las últimas cosas y ya está Y ya falta re poco para irnos a Punta Cana Bueno, ahora voy a ir a comprar suministros, mentira, en realidad ya los compré, pero me volví a grabar Así que ya compré los suministros, me voy a casa, termino de guardar todo y nos vamos para el aeropuerto Bueno, ya estoy por salir del aeropuerto, este es mi outfit Cómodo, estoy enferma, necesito estar abrigada ¿Qué emoción? Como que todavía no caí, pero estoy emocionada Bueno, llegamos al aeropuerto ¿Puedo poner aeropuerto? ¿Vos lo podés creer? Yo no lo puedo ver No, yo no caí, para mí voy a grabar cuando seguimos Yo también, para mí te juro que hiciste las mismas vibes de Javi de colegio Bueno, acá abordamos, estamos acá con Anto Vamos a desnudar, me duele horrible la cabeza Creo que tengo fiebre, pero bueno, no importa Estamos por aterrizar Es la primera vez que había un avión Y en eso también después de mañana Sí, sí, sí Qué momento Bueno, acá estamos Pobre que a mí la pasó mal en todo el vuelo Yo dormí re poco, dormí tipo, no sé, capaz que dos horas en total por ahí Yo quiero una de pollo, uno de atún Muchos centímetros Muchos centímetros Bueno, estamos acá en el aeropuerto de Panamá Esperando para entrar Estamos esperando el vuelo de Panamá a Punta Cana Ya falta re poco Yo lo único que pido es que siguen 50 a Punta Cana y vuelvan 50 a Punta Cana Estamos yendo a... Entrando a Punta Cana Mentira, al avión que nos va a llegar a Punta Cana Llegamos a Punta Cana Llegamos al hotel Llegamos al hotel Nos están haciendo esperar aún más para comer Así que bueno, nos están haciendo igual agua en la entrada por ver Bueno, llegué por fin a la habitación Fue tremendo drama porque nos habían puesto en habitaciones que no eran O sea, nos habían puesto en una habitación cuádruple cuando no era Che, es medio exhibicionista este baño, ¿no? Bueno, este es el tour de la habitación Arrancamos Vemos acá la terraza ¡Con jacuzzi! ¿Y viste la playa? ¡Apa! Bueno, ¿no? Ah, bueno, no, pero está re cheta esta habitación Tenemos un espejo Y tenemos mi cama Y la cama de mía Porque llegué yo primero Y me canté la habitación Che, yo quiero que esta es una habitación de parejas, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Es como que no hay puerta en la ducha, ¿entendés? O sea, yo salgo acá ¿Me tiene que ver en bolas, mi compañera? ¿Qué onda? No entiendo Y acá esto que Que también, boludo Cero privacidad para hacer, no sé De tus necesidades, loco ¿Qué onda? Bueno, ya me voy a La primera Tipo, primera comida Así que bueno Este es el outfit Y bueno Nos vamos Bueno, acá Acá estoy tipo Yendo Esto Aquí tenemos una parte del hotel Que es enorme Está, estoy tipo así Y en Una hora Ya tenemos Coco Bueno, esta es otra parte del hotel Para que se den cuenta De lo grande que es Estamos acá Caminando Y tiene ese teatro Enorme Bueno Estamos acá En el Sport No sé Con la piña colada de Winter Con la piña colada de Winter Que para llamarse Winter Es demasiado cálido Bueno Bueno, ahora Ya estamos en la habitación Y voy a arrancar A arreglarme Para después juntarme con las chicas Y ir A Coco Estoy esperando Que venga mía A la habitación Que ya está en el hotel Y está Nada Voy a arreglar Estoy yendo A Coco O sea En realidad Me apronté a los pedos Me iba a juntar con las chicas A aprontarnos Pero se me habría quedado el celular Sin internet Y está Pero es mi outfit De verdad No me gusta Estoy tipo A los pedos Pero ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo Al Coco ¿Se ha funcionado? Sí ¿Sí? Sí Tengo altos expectativas Opa No, se me está cayendo el jizu No, se me está cayendo el jizu No, no se me está cayendo el jizu No, no se me está cayendo el jizu Ay, se me está cayendo el jizu No, no se me está cayendo el jizu Oh, tú te entradas Queremos que tú te banques la plase de la Adiós, acércoles Oh, tú te entradas Queremos que tú te banques la plase de la F*** que lo parió Por favor Por favor Que no aparezca nada roto en el bus para que lo tengan que pagar, ¿eh? ¡No, no, 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 no. Vamos a penetrar a Coco Bongo. ¡Ay, con! ¡Aquí yo para cuando! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Sala, mala! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Sala! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Sala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno... Salimos de Bocaboco Opiniones de Bocaboco Especial Es buenísimo Es tipo diferente de Bocaboco Pero bueno Es diferente de Bocaboco Estamos acá en el Bondi Con Sofie ¿Se llama Sofie no? ¿Y con? Con nuestro coordinador ¿Cómo te llamas? ¿Con Fabricio? ¿Con Fabricio? Claro ¿Cómo viene el hombre? ¿Cómo viene Callo? Callo cansado Callo cansado Ah, te vengo para rato Te vengo para rato ¡Hola! ¿Quién es de Bocaboco? La verdad que increíble Esa es una entrevista Increíble Los enanos Las mujeres De trabajo Las tetas, boludo Las tetas Tetas y culo Yo como como me llevo Tetas puras y enanos Increíble La verdad que Es prisa inmejorable Este, yo pienso que No vamos a por No vamos a por encontrar nada Es rara la cosa Sí Es un feliz extra Bizarro Yo dije raro Pero igual me pudieron volar Me dijeron dale 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 Me querían meter en el coso ese Para salir a volar Yo dije no Yo lo duro Dije parada Bueno Llegamos acá Dale Manuel para el vlog ¿Algo para el vlog? ¿Qué te pareció? No, decime vos ¿Qué te pareció? Increíble Bizarísimo Enanos 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 No, que no lluvia Para el esporto Vamos dale por barra Yo desayuné y a dormir ¿Qué desayunará ahí? Solo a una de la mañana Le vi las tetas a una rubia Pa ¿Qué tetas? ¿Eran naturales? Ni pedo ¿No? Ni pedo ¿No? Pa ni no entraba ¿Bidón? ¿Sos vos bidón? ¿Qué haces Haití? ¿Cómo estás? ¿Sos vos bidón? Bueno Estamos en el día No sé si se considera el día 2 O el día 1 Pero Bueno Volvimos a De Cocobongo Estuvo ¿Cómo es el Cocobongo? Buen Ni Si Buen Ni Si Bueno Venimos acá Los canabres Desayunando Los canabres Desayunando Bueno Yo estuve a la playa Pero bueno Vamos a ir a la playa El hotel El hotel Bueno Ahora Vamos a A almorzar Vamos acá Un hambre Vamos a almorzar Bueno Seguimos almorzando Un hotel Un hotel Bueno Ahora estamos Acá Tiradas a la sombrita Bajando la comida No sé vos pero yo Que pero Pero Pletando Creo que Me serví todo mi plato Era o carne o pollo pescado Así que Bueno Estamos acá en el restaurant japonés Ah ¿No no? Y, bueno Vamos a love Bueno Yendo a La tiki TKe tiii tiki tilles Tiki tique tiki 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 tiqui tiqui t stove hallad Tiki tiki Ves luego uno, boludo, como te lo hacemos ¿Viste? No No, no quiero agradecer al video 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 Bueno, estamos esperando el tren para ir a las aislaciones Nos vamos a cambiar y tenemos actividades en la playa Te juro que te seca la pelada con la trabaja que viene ahí ¿Qué hagas? ¿Es la bandera de tu granía? ¿Qué hagas? Bueno, fuimos a la playa Y nada, no hice mucho hoy Hicimos las actividades ahí con colegio Y está Vamos a dormir Una siesta Y vamos a cenar Y después hoy tenemos la Infinity Bueno, estábamos tan cansadas, no reservamos ni nada Terminamos pidiendo... Room service Room service Y está, es amigo mío Bueno, me dormí a siesta Me puse crema porque tenía la cara sequísima Estoy bañada Y... Me voy a aprontar para ir a la Infinity Que... Cero ganas y expectativas cero Pero no me traje ni outfits Bueno... Esto... Acá... Bueno... Estamos asándonos ¿No? Que nos dejen... Que nos dejen... Bueno... Ya llegamos... Acá... Cozo esto... Llegamos... ¡Hola! Estamos... En la... En la... Infinite... En la... En la... En la... ¡Hola! Estamos acá con Lucy y con mefe... ¡Sígué! En el baño... En el baño... En el baño... ¿Has no saber por qué? O jo... ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el vlog? ¡Te lo dejo un segundito! Dale, obvio. La verdad es como que... La verdad es como que... La voy a conocer, creo que se llama la hora porque me va a decir. Yo vine a venir sola, nunca vengo sola en algún lado. Pero es porque... No sé, mi amiga estaba marcando ahí, y yo le iba a pedir... ¿Qué? Venga, no te vayas a puta cana, no, no, no. O sea, es como que la vida... Si me puedo profundar... La vida es cero preocupación, es como que... Ya no solo me importa que me voy a poner en el video. En que mundo estamos viviendo, como ganar Jotipo, no importa lo que nos vamos a poner. ¡Esta canción me encanta! ¡Que yo no quiero nada! ¡Que no está conmigo! ¡Hola! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente trabajar con jóvenes mamados? ¿Es lo que estaba preguntando? ¿Es lo que estaba preguntando? Es muy gracioso, ¿no? ¡Muy bien! 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 Quiero ser así, Quiero ser... Quiero ser así, Quiero ser... Tano, blog... Blog... Blog Punta Canal... Me acaban de decir boludo, con el triste corazón roto, pero voy a apuntar acá, nada más. Bueno, estamos acá, volvimos con mi compañero, el Benjame Zanu. Volvimos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, estamos de vuelta en el hotel mañana, y la zona. Sí, querés aparecer de vuelta. Oh, Dios. Vamos a ir acá mi compañero de noche. Trinje tras otro bolaco. Estuvo buenísimo. Está tremendo. ¿Cómo se va a la vida? Infiniti. Infiniti. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena. En serio. Pa, para mí estuvo mejor la de ayer y la de anteayer. Es la peor hasta ahora para mí. No sé. Bueno, estamos yendo ya para ahí. Un día 7 y pico de la mañana. 7 y 52. 7 y 52. 7 y 52. Dormí, tipo, dos horas. Dos horas. Mirá esto. Sigo hecha mierda. Necesito irme a dormir. O comer algo. Me dijeron que no, que no vamos a comer nada. No sé. No sé. No sé. Ah, bueno. Sí. Bueno, hola. Eh. Resumen de la paraíso de los dioses. Para mí nada, porque estuve todo el rato durmiendo en una reposera. Para mí tampoco, porque mientras que estaba en la fiesta yo me tiré en una hamaca paraguaya, no sé. Ahora igual no vamos a volver antes porque se empezó, está lleno de nubes y arrancó lleno de polvo. Es ahí tremendo tornado allá. Me estoy llevando arenita para el recuerdo. Cinco son, todo puto, yo en cinco son. Hey, contestale que puede, a veces. Bueno, buen día, reviví. Fuimos al Sport Bar después de que haya muerto totalmente en la isla. Y está, nada, voy a ir al cuarto, me quiero bañar, quiero acostarme a dormir un rato y hoy es la semáfora. Ya estoy regia, ponele, pero está. Bueno, estamos yendo ahora a la semáfora de verde. Obvio. Supuestamente cerraban a las once, pero ¿qué van a cerrar? ¿Qué van a cerrar a las once? Son... Se terminó la semáfora. No, recansada estoy, vení a dormir ahora de una forma increíble. La verdad, a esta hora fue la peor. Me embole bastante, que apagena porque estaba muy sobria. Pero bueno, está. Mañana tenemos la Pink Party y tenemos mañana la gala. Así que está. Me voy a dormir. Bueno, hoy es el día de la Pink. Es a las tres de la tarde. Son las once y cuarto. Hoy decidí dormir bastante porque este es medio mal de la garganta y eso. Y quiero ir a ver si está el desayuno abierto todavía. Bueno, fui a la Sport Bar, desayuné, dormí un cachito más. Después fui a buscar a las chicas a la playa y no estaban. Y increíblemente yo me desperté antes que ellas, así que ellas recién están yendo a desayunar. Y yo voy a ir a acompañarlas. Fui a ver a la médica porque me ha dado la tinta en la garganta. Aparte, mira, saben, mira la voz. Y ahora voy a ir a ver qué van a les porbar con estas las chicas. Y no sé. Nos venimos a la piscina. Estamos con Mati y Mía. Y nada, tomamos un camisoso. Vamos esperando que sea la entrega de las remeras que nos van a dar, creo, la infinita. Así que tal. Bueno, ahora nos están bordando, tipo, unos vasos y las remeras. Así que tal. Ya nos dieron los vasitos. Y vamos a ir a cambiarnos para la pink. Está lloviendo, pero igual hace calor. No le hace. Vine a meditación a cambiarme para el semáforo. Se puso a llover, entonces se atrasó un poco. Y estoy esperando que las chicas me contesten para ir a la semáfora. Bueno, estamos yendo ahora. Quiero Coco Bongo. Quiero Coco Bongo. Quiero Coco Bongo. I'm breathing in, baby. Fuuu. Ah. I wanna love. Be my girl. Estamos yendo a la Pink Bull Party. Pese a todo, pesan las lluvias. Party. Damos, eh. Algo. No lo tengaально prometido. Vamos, amigo. Nos vamos a la prices. Para explotar. Esa es la Pink. Estuvo muy buena. Y ahora tenemos, eh, media hora más o menos, para apuntarnos y salir que tenemos la gala hoy y después voy a volver a la habitación para de noche que es la cala la cala y vamos a ir al restaurant italiano a cenar que tenemos ahora la reserva la verdad es que el make up medio deficiente pero bueno estamos acá en el restaurant esperando para entrar este es el restaurant la comida son ñoquis noche 5 hola ya me estoy acostumbrando al blog noche número 5 noche número 5 y hoy es noche de gala viste yo te dije que ya se está terminando esto noche de gala no me puse perfume no me puse perfume no me puse perfume estoy volviendo corriendo a la gala a la sala llegamos al hard rock café y nada yo también yo le tengo fe ojo, hasta luego no tenía una fe tanta fe como a casi tanta fe como a la Cocobongo y bastante decir eso ¡Ya avanzó en tu blog! ¡Ya que no se iba hasta el final! ¡Dale! 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 ¿De qué coche sos? ¿De qué coche sos? ¡Ah, tenés! ¡De los pelotudos de cochecitos! ¡De Montevideo que le pasamos el trápolis de Punta del Este! ¡Aguanten la MET! ¡Aguanten la MET! ¡Aguanten la MET! ¡También la MET! ¡Bien! ¡Está siempre en segundo plano! Bueno, llegamos al hotel sigo de tacos sorprendentemente la verdad una locura que yo siga de tacos ustedes lo saben, yo lo sé es increíble que no me haya sacado los tacos así que bueno, tal logro personal la verdad pero bueno ya son los tacos fieles los tacos del fútbol bueno me desperté eh... son las once y pico mentira son las doce los despertamos son las doce ¿por qué tal? hoy necesitamos bueno terminamos de almorzar y ahora y ahora vamos a ir a la playa y después al parque de agua a las 3 que dice como en una hora más o menos tengo que bajar la comida queremos que tú dos amizosas por favor bueno ahora estamos yendo supuestamente a jugar al béisbol o algo así porque no sabemos bien si vamos a jugar algo yo quiero jugar al gole al gole y al tenis o al padel pero bueno estamos yendo a ver qué hacemos con nuestras vidas bueno estamos yendo a los pedos a la terror night ojalá que no nos abandone el coche estoy yendo de ángel aparte aprovecho toda mi disfraz pero bueno acá estoy bueno acá estamos yendo mami no bueno acá estamos pero para mi vlog bueno me grabó yo estamos acá esperando para ir a la fiesta esta me olvidé los guantes acá estamos las incompletas lo bueno es que no vino casi nadie disfrazado mínimo la mitad disfrazado pero bueno es lo que hay es lo que hay llegamos bueno estamos esperando para pasar aquí no si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se terminó La última noche De Punta Cana se nos terminó Y bueno, se nos terminó ¿Puedo pasar tu logo? ¿Cómo te llamás? Ara ¿Ara qué? Araí ¿Cómo es la pelea de Araí? Hola, somos Agustín y Juan Franco Hola, somos Agustín y Juan Franco Somos Agustín y Juan Franco Estamos apareciendo en el blog de Araí ¿Cómo es la pelea de Araí? Aguantela, aguantela La vida es una Y hay muchos trabajos en la vida Vivo más arriba, Peñarol Vivo más arriba, Peñarol Vivo más arriba, Peñarol Se terminó Punta Cana Vivo más arriba Vivo más arriba Vivo más arriba Vivo más arriba Si, boludo, me voy a ayudar Adiós, Punta Cana Te voy a extrañar toda la vida Me vas a hacer mucha falta Dicen que te ganan La verdad, no sé Yo vuelvo ¿En qué horas son? Mejor que la vida ¡Ey! 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 Aplausos